Contingente número 5 para la operación Apoyo a Irán. Aquí empieza nuestra misión. Cubrirse. Este gesto simbólico de cambio de boina a Schambergo significa que a partir de ahora estos militares ya se encuentran de misión. La Comandancia General ha querido organizar esta parada militar celebrada en la esplanada del cuartel Alfonso XIII para despedir a estos soldados que tendrán el honor de participar en esta importante misión internacional durante seis meses aproximadamente en Irak. Para nosotros es un privilegio ser el elemento visible de la solidaridad del pueblo español que atiende a una misión que goza no solamente de toda la legitimidad internacional sino encima de la cohesión y del consenso multinacional. Hay más de 60 banderas en la coalición y nacional puesto que esta misión se aprobó en el Congreso con una prácticamente absoluta mayoría. Para nosotros es un honor atender a esta misión. Hubiéramos sido igual si hubiera sido sin gusto pero vamos con mucho gusto porque lo que vamos a hacer está claramente aplaudido por toda la sociedad española y por toda la comunidad internacional. Son unos 300 militares en total incluyendo nuestras fuerzas y otras fuerzas de mando de operaciones especiales y empezaremos ya ahora a lo largo del mes de noviembre empezamos a desplazarnos poco a poco. La entidad del contingente es de aproximadamente 300 militares en total de los que más de 200 partirán desde la ciudad. No es la primera vez que la Comandancia General de Melilla participa en operaciones en el exterior de estas características. En concreto el grupo de regulares ha participado ya en una campaña en el año 2002 en la zona de Kósovo.